El trabajador de la educación de la sección 53 está acosado porque Daniel Amador, que es el cacique sindical, tiene a la gente incrustada en la CEPIC y el gobernador le permite que esté manipulando a los trabajadores. Toda la gente, todas las autoridades de CEPIC, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, están ahí y son gente de Daniel Amador. Eso, nunca, de ahí no nos van a permitir que haya una democracia ni haya una auténtica elección porque están acosados los trabajadores. Porque si ven a un trabajador que se manifiesta, inmediatamente lo sacan de la escuela, lo corren o no le dan aumento, es nada. Kirino, no nos atiende. Hasta ahorita ha sido así. ¡Está saciado con Kirino! Y cuando suceda eso, ustedes me dicen que el gobernador nunca lo saca. ¡No nos atiende, Kirino! ¡Ya nos va a atender! ¡No nos ha prohibido atender! ¡No nos pido 400 millones! ¡En seis meses! Así es, así es, como saben. Así es, va a venir. A ver, a ver, a ver. ¡Pon atención! ¡Pon atención! Va a venir Esteban Montezuma. Sí. Y le voy a pedir al gobernador que los dos, Esteban Montezuma y el gobernador, le reciban. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Bien! Ahí nos vemos. ¡Bien presidente! ¡Gracias! ¡Arriba, el tren Manuel! ¡Vean, nuestro presidente! ¡Vean! ¡Arriba! No lo anote, no lo anote, no lo anote, no lo anote, no lo anote. Espérame, no lo apuntaron. Ya lo apuntó, ya lo apuntó. Gobernador, ya no queremos que tengas alianzas con Daniela Magdalena.